Esta anécdota que les voy a contar, no quiero fallar en las fechas, pero si no estoy mal, unos 15 años Yo era bastante joven y cada que me levantaba para ir a la escuela, para ir a clases Como no tenía celular, no teníamos un reloj de pared, pues encendíamos el noticiero para ver la hora, la hora exacta Obviamente en ese tiempo, en el transcurso de ese tiempo, pues, hacemos nuestro desayuno, preparábamos nuestras cosas Y en lo que nos quedara de tiempo, pues veíamos un poco la tele, la televisión, recuerdo haber encendido la televisión Haber visto al presentador que en ese tiempo, el estelar del noticiero Es un periodista que hoy día en televisión ya no mola, así lo voy a decir Hoy día en televisión ya no mola, porque se dedica a plataformas digitales, a dar noticias Y recuerdo que cuando encendí la televisión, lo vi, lo vi normal, común y corriente, dando la noticia muy enérgicamente Como siempre, más que enérgicamente, con entusiasmo, con dedicación Y no sé si ustedes recuerdan, pero los noticieros, hay una parte en donde leen las noticias El periodista lee las noticias y pasa a una sección pregrabada Si ha ocurrido un siniestro o una transmisión en vivo Y esas transmisiones pueden llegar a durar hasta minutos o simplemente segundos Pero hay un intercambio entre presentador y sección de noticias de una o dos Que duran a veces hasta minutos y vuelve al presentador Pues en una de esas transiciones, cuando yo les digo, vi el presentador Estaba normal, así normal, dando la noticia con entusiasmo Como un día de trabajo normal Pasó a una sección Y al momento de regresar al estelar, al principal Vi que su rostro parecía que tenía una máscara Pero era su rostro El detalle era de que se veía como si tuviera unos 60 años En ese entonces no tendría esa edad Pero su rostro se le veía decaído Hablaba con fuerza Le costaba trabajo Pronunciar las palabras O mantenerse sentados Como si fuera a desfallecer Y eso se le veía desde Donde está la oreja Pasando por debajo Como abajo del mentón A la otra oreja Desde ahí se veía como si fuera una máscara Se veía decaído Se veían muchas arrugas Y lo que sí se me hizo extraño Fue que el cuello no se veía así No se veía arrugado el cuello Es lo que yo recuerdo En ese momento yo no despegué De mi vista de la televisión Y le hablé a mi hermano Y le dije Ven corre, corre, rápido, rápido Y él ya vio Y le dije Mira Parece que está Que es un anciano Es él Pero parece que ya está anciano Y me dice Si es cierto Le costaba trabajo hablar Y se le notaba Pasó a una sección De noticias Pero lo más extraño Es que esta sección Tardó mucho más tiempo De lo normal Yo me esperé No me moví para nada De la televisión Y en un momento De que Terminó esa sección Quedó bastante tiempo Unos cinco minutos No menos Unos Más de lo normal Y todavía hubo Como un silencio Entre esa transición Al presentador Como si En algún momento Se les fuera la señal O estaban arreglando audios O estaban arreglando cámaras Configurando cámaras No sé No sé No sé muy bien Pero hubo un pequeño silencio De unos segundos Y volvió Con el presentador Y ahí se le veía Ya normal Ya se le veía Con la misma energía Que tenía Que al inicio De que encendí la televisión Y Y yo me quedé así Muy extrañado Me le quedé viendo Así a mi hermano Como que pues Ahora En ese entonces Pues Nosotros de broma Dijimos Ya está viejito Les tiraron la cara A lo mejor Hoy en día Uno dirá Pues sí Porque existen Muchas cirugías plásticas A lo mejor Tuvo un pequeño fallo Por ahí Pero No sé si ustedes Han visto iceberg De la televisión Y hay muchos Muchos Extraños Y en ninguno De ellos Hasta ahorita Yo he escuchado Algo similar A lo que estoy diciendo No sé si a lo mejor Tú lo has escuchado O lo viviste O lo viste En mi caso Estuvo Hubo testigos Porque fue mi hermano No fueron No estuvieron mis padres Porque Rara vez En fin de semana Los veía Entonces Toda la semana Yo tenía El único contacto directo La única persona Con la que me podía Comunicar Era con mi hermano Porque era el único Que éramos los únicos Que estaban en casa Y no tenía celular No pude grabar Pero sí Recuerdo efectivamente Que eso pasó Ya no volvimos A hablar Nada más De eso Y Y hay detalles Es que Lo quiero Dar los detalles Quiero dar todos Los detalles posibles Porque Hace unos cinco años Aproximadamente Pues tuve un pequeño Derrame Y muchas cosas Olvidé de mi pasado Y hasta ahorita No quiero que esto Se quede así No quiero que esto Se me olvide He olvidado a gente Pero no quiero Una anécdota como esta No la quiero olvidar Y la estaba olvidando Hasta que Me acordé Que ya hay muchos icebergs Y no había escuchado Algo similar Esta es la historia Que yo les dejo Y espero Me dejes tu comentario Si tu viviste Algo similar Espero Y No les haya No haya sido Una historia muy larga Pero Pues Déjenme su comentario O también Regálame un No sé Gracias Por escucharme